Buenas noches Padre, yo tengo aproximadamente tres años siguiéndolo, gracias a Dios y a la Virgen, lo di conocer con la hermana que viene llegando, que era estudiante de los testigos de Jehová, y bueno, gracias a Dios y a mí, ella te conoció por el Facebook, por Youtube, y bueno, fueron muchas cosas que yo le ayudé a ella a superar esa muerte de la niña. Mi pregunta es, para mí, no es tanto porque ya lo sé, pero quisiera que alguno de aquí, aquí hay hermanos cristianos separados, para que le diera el mensaje y el texto bíblico donde dicen que los niños, que nosotros los católicos bautizamos a los niños sin ningún conocimiento porque no tienen pecado, y yo quisiera que le dijera a ellos con la Biblia que cuando ese niño de esos protestantes y de los mismos católicos, porque habíamos católicos que no bautizan porque esperan que llegue a los padrinos, que se yo, se llegue a sanar a morir a temprana edad, sin el bautismo, ¿a dónde irán ellos? Ese es un gran lío, ahí sí tiene que preguntarle a Dios cuando se muera. Mire, la Biblia dice que debemos bautizarlos a todos y que con el bautismo somos hijos de Dios, pero no dice para dónde se va, solamente dice que con el bautismo somos hijos de Dios y si somos hijos herederos del reino de los cielos, y muestra que debemos bautizar a todos, grandes y pequeños. Eso está escrito en San Juan capítulo 3, versículo 5 en adelante. El diálogo que tiene Jesús con Nicodemo y le dice que tiene que nacer de nuevo. Pero ojo, aquí está la edad del bautismo, porque hay que nacer de nuevo, del agua y del espíritu. ¿A qué edad? Los protestantes dicen cuando tengan uso de razón. La Biblia no dice eso. Reto a cualquier protestante en el mundo y que me tape la boca. Y si hay alguno aquí, que pase y me tape la boca. Eso no lo dice la Biblia, lo dicen los protestantes, pero la Biblia no. La Biblia dice que para bautizar a una persona, la única condición es que haya nacido de la carne. Y si ya nació de la carne, no importa que tenga un día, ocho días, ocho meses, ocho años, ochenta años, sino si ya nació de la carne, puede volver a nacer del espíritu, porque lo nacido de la carne es carne y lo nacido del espíritu es espíritu. El gato es blanco, tengo los pelos en la mano. Cuidado, vea. Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere del agua y del espíritu, no entra al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Ahí no dice a qué edad. Ahí dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Un niño que tenga un día de nacido, ya nació de la carne, es carne. Una persona que tenga ochenta años, ya nació de la carne, es carne. Pero cuando se bautice. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, Jesucristo dice que la única condición para nacer del espíritu es que haya nacido. Por eso en el versículo tres, Nicodemo se asusta y dice, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo viejo? Ponga cuidado. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo. ¿A qué edad? La edad la inventan los protestantes. Pero Jesucristo dice, la única condición es que haya nacido de la carne. El que no naciere de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar acaso por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Los protestantes no entienden lo que entendió Nicodemo. No pone la edad. Yo no sé de dónde sacan los protestantes la edad. Si Jesucristo fuese clarito, solamente dijo, la única condición para nacer del espíritu es haber nacido de la carne. No hay que darle vueltas. Jesucristo lo dice. Pero lo que sí nos pone a nosotros a sufrir cuando dice, el que no renace del agua del espíritu no entra al reino de los cielos. Ahí entonces la iglesia dice, oye, hay que bautizar a un niño. Pero no solamente ahí. También nos pone a temblar. Gálatas 3.27. Cuando Jesucristo, por medio del apóstol, dice que para nosotros unirnos a Cristo tenemos que bautizarnos. Para ser cristianos tenemos que bautizarnos. Para ser herederos del reino de los cielos tenemos que bautizarnos. Entonces, ¿qué pasa? Escuchemos. Porque todos los que habéis sido bautizados. Los hijos de los protestantes no, porque no han sido bautizados. Los hijos de los católicos, así sean niños o sean jóvenes o adultos, todos. ¿Otra vez? Porque todos, todos, niños, adultos, mujeres, hombres, feos, bonitos, pobres, ricos, todos. ¿Otra vez? Porque todos los que habéis sido bautizados. ¿Qué es lo que no entienden de ahí? Todos los que han sido bautizados, ¿para qué se bautizaron? En Cristo, de Cristo estáis revestidos. Son cristianos. Eso se llama revestirse de Cristo. Son cristianos. Todos los bautizados. Un niño de un protestante puede ser el hijo del pastor, si no es bautizado, no es cristiano. Porque todos los que han sido bautizados son cristianos. Se han revestido de Cristo. ¿Qué más? Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo. ¿Para qué nos bautizamos? Para ser uno en Cristo. Menos los ídolos protestantes. Porque el diablo no quiere que sean uno con Cristo. Siga. Y si vosotros sois de Cristo. ¿Y con el bautismo de quién somos? Por eso el diablo no quiere que los protestantes bauticen a los niños. Porque si lo bautizan, el diablo sabe que le pertenecen a Cristo. Pero si no lo bautizan, son como un becerro que no tiene hierro. Andan sin dueño. Y si sois de Cristo, otra vez. Y si vosotros sois de Cristo. Los bautizados. Ciertamente, linaje de Abraham sois. Y pongan cuidado, herederos, hijos. Y herederos, según la promesa. Herederos significa hijos. Entonces, el bautismo es para ser hijos de Dios. Herederos del reino. Si ellos no lo quieren creer, es el problema de ellos. Pero en la Biblia está. Y la Biblia reina, Valera, para decirle, jaque. Mata.